El municipio de Totana entra a partir de hoy lunes 1 de junio en la fase 2 de la desescalada junto al resto de municipios de la región. Gracias a Dios, estamos contentos porque podemos salir. La gente está haciendo el confinamiento perfectamente y no había ningún problema para pasar a fase 2. Hombre, pues yo creo que es una gran alegría y sobre todo pues da mucho ánimo. Y bueno, pues aprovechamos la oportunidad pues para seguir un poco alentándonos a todos a cumplir las normas. Ha sido un tiempo difícil y tenemos entre todos que superar esto. Hombre, de momento estamos contentos, ahora vamos a ver lo que pasa, no sabemos todavía lo que va a pasar. Sí, estoy contento por la gente, porque la gente está muy contenta y yo también estoy contento. La nueva fase supone un importante avance en cuanto a las actividades que se pueden realizar y el número de personas que pueden participar en ellas. Por ejemplo, desde hoy se permiten reuniones de 15 personas entre amigos o familiares, tanto en espacios públicos como privados. Los bares y restaurantes del municipio funcionarán a un 50% de su capacidad, ahora ya en el interior del local. Y se permite realizar paseos o practicar deportes sin restricciones, excepto de 10 a 12 del mediodía y de 7 a 8 de la tarde, ya que estas horas quedan reservadas para personas mayores de 70 años. Sí, hay mucho más ambiente, evidentemente. Todo este tiempo ha sido un tiempo de mucha tranquilidad en las casas, de poco salir a la calle. Tenemos que tener mucha prudencia, eso es un poco lo que nos tiene que caracterizar, tanto en la etapa anterior como en esta. Hombre, yo creo que está controlado, pero el miedo siempre se tiene, el miedo es libre y siempre, pues yo que sé, siempre tienes miedo, pero bien. Miedo no, porque mientras que yo me cuido yo protejo a mi familia. Se nota un poquito más de movimiento, pero la gente más o menos pues está teniendo respeto. Hombre, es que es un virus que es importante. Eso sí, este cambio de fase no supone en ningún momento que debamos bajar la guardia. Hombre, es que es un virus 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 que